siendo las 10 y 2 minutos, mirá, se van sumando algunos periodistas, comenzamos con la conferencia de prensa de Álvaro Galindo, que es el coach de los Pumitas, en lo que es la previa de la Copa del Mundo, la participación de los Pumitas en una Copa del Mundo después de tres años de la no participación, no de los Pumitas, sino del torneo en general, así que Álvaro, gracias por tu tiempo, gracias a los periodistas que se pudieron sumar, voy a abrir el juego yo, la modalidad, vayan levantando la mano los periodistas para ir preguntando, yo les voy a dar el pie para que pregunten, arranco el juego yo con Álvaro, bueno Álvaro, primero gracias y preguntarte cómo llegan en esta previa del debut mundialista, cómo llegan para el partido contra Italia. Bueno, buenos días ahí a todos, la verdad que la preparación fue muy buena, los tiempos que teníamos pensado y planificado, se dieron como estaban, más allá del retraso en la llegada acá a Sudáfrica, pero lo que es la cancha, lo que es los detalles a mejorar, el partido de preparación que nos sirvió para un poco medir dónde estamos parados, la verdad que es muy bueno, así que bueno, quedan reuniones hoy, mañana ajustar en el Captain Run, en la cancha, y jugar, jugar el sábado. Perfecto. Jorge Fico de Cola, querés arrancar con una pregunta. ¿Cómo te va? Buen día para todos y para Álvaro en especial, un saludo grande desde acá de Buenos Aires. Sí, quería plantear cómo estaba, me imagino que ya habrán analizado a los tres equipos y cómo se prepara para este debut, ¿no? No sé si alguien preguntó antes eso, porque recién me enganché, pero sabemos que es una zona complicada y qué tan bien te vino también el partido con Nueva Zelanda para medir lo que estabas buscando. Hola, Jorge. La verdad que sí, están analizados. Si bien nos enfocamos un poco más en nosotros, que por más que tuvimos un par de encuentros juntos, recién nos juntamos el día antes de salir con todos los jugadores que jugaron la final con Dogos, y le dimos mucha manija a eso, a lo nuestro, obviamente ya analizando y pensando quizás cuáles podrían ser nuestras oportunidades contra, sobre todo contra Italia y Georgia, que son los primeros que vienen. Y bueno, claramente el partido con Nueva Zelanda fue un partido muy intenso, en donde fuimos superados en una faceta del juego, que la verdad que es muy bien manejada por ellos, pero que tenemos la suerte de que fue una semana antes, para eso sirven los partidos de preparación, para darnos cuenta de qué hay que ajustar o qué mensaje nos está pasando con los jugadores. Así que bueno, pusimos mano a la obra ya desde el martes y ayer también. Nos queda, como decíamos, un par de reuniones hoy y mañana, pero nos vino muy bien la verdad que el partido del domingo. Meli y Artola, adelante. Estás muteada, Meli, estás muteada. A ver ahí. No, seguís muteada, Meli. Ahí está. Bueno, ahí va, ¿no? Se escucha, perfecto. ¿Qué tal? Álvaro, buen día, Melisa de ESPN. También mi pregunta pasa por el equipo, en qué te basaste en formar el equipo y qué significa también para vos y para los chicos que se vuelva a esta competencia después de tantos años. Gracias. Hola, Meli, buen día. Sin duda, para los chicos, Corona, un esfuerzo, un esfuerzo juvenil. Recién empieza su carrera en esta parte que es lo más profesional posible. Recién empieza. Es su primer, quizá, torneo para muchos, para otro el segundo después del Championship. Entonces, del Super Draghi, perdón. Entonces, de ese lado, hay muchas expectativas, muchas expectativas con qué se van a encontrar, con qué nos vamos a encontrar. Pero bueno, con la alegría de que esto vuelva y de que esta posibilidad que ellos tengan de medirse internacionalmente esté. Así que, desde el lado, ellos transmiten mucha, mucha alegría de poder jugarlo y de que tengan esta posibilidad que hace un par de años se viene negando. No sé si me habías preguntado algo antes, quizá lo estoy... Al principio me habías hecho una pregunta y te respondí la última parte. Sí, sí, sobre todo en cómo, en qué basaste para elegir a los chicos que van a salir mañana a la cancha. El sábado. El sábado. Y bueno, tiene que ver mucho con lo que vienen haciendo. Tiene mucho que ver con cómo se están preparando desde que nos juntamos en Buenos Aires y también con ciertas características de juego que necesitamos para jugar contra Italia. Hay un juego característico de ellos, muy concentrado por ahí en sus forwards. Entonces, creemos que los jugadores, los 23 jugadores son los mejores para poder no solo iniciar el partido, sino también para cerrarlo. Es importante cerrar con los jugadores que puedan aportar un extra en el momento que entren. Así que de ese lado, una decisión compleja y bien pensada hasta el minuto 80. Gracias. Esperemos bien pensada, ¿no? La tenemos bien pensada. Creemos que así se puede dar. Adelante, Mariano Ferretti. Hola, Álvaro. No sé si me escuchás. Sí. Perfecto. Buen día. Buen día para nosotros. Quería preguntarte, por un lado, cómo ves al equipo. Cuáles son las sensaciones que tenés en cuanto al grupo. Y por el otro lado, en cuanto al juego, qué sensaciones, tanto positivas y negativas, te dejó el compromiso amistoso frente a Nueva Zelanda. Gracias. Hola. ¿Cómo lo ve el equipo? La verdad que vienen cumpliendo con lo que le pedimos. Es una cita nueva donde exige, como decimos, un comportamiento diario al que no están acostumbrados. Estamos hace 10 días juntos en un hotel, hace una semana juntos en un hotel. Cinco días vio en Buenos Aires. Entonces, estamos compartiendo mucho, tenemos mucho tiempo. Y la idea es que el tiempo lo optimicemos en cosas que tengan que ver al juego y cosas que tengan que ver a estar tranquilos, pasarla bien, porque va a ser largo el tiempo, pero es suficiente como partida para poder descansar y tener tiempo para ello. Así que es lo más importante que estamos buscando es administrar ese tiempo. Y en cuanto al fin de semana, pudimos ver que el trabajo en formaciones fijas estaba funcionando bien, bastante bien, y dio su fruto. Perdón, acá estamos, se me había salido internet, había entrado en pánico. Ahí estamos, teníamos dos preguntas de Luciano Botesi. A ver que justo, perdón la despreligidad, pero se me borró el chat al cerrarme la sesión. Sí, ya lo tengo yo. Ahí hay dos preguntas de Luciano Botesi de Clarín, que no le han dado el micrófono. ¿Crees que ya? Dale, si querés, decíla y respondela, por favor. Luciano pregunta, ¿con qué clase de equipos nos vamos a encontrar? Y dice después, y por otro lado, que esta sea una nueva generación, que por pandemia no pudo participar en otros mundiales, afecten la construcción grupal. Un poco la primera parte, la hablamos anteriormente, creo que hace una semana, es, nos vamos a encontrar en una zona de equipos muy físicos, muy bien preparados físicamente, quizás de buen, de mucho impacto, que van a proponer, por ese lado, imponer el ritmo. Entonces, tenemos la suerte de que sean similares los tres, porque las estrategias por ahí se pueden repetir y podemos profundizar aún más en cómo aprovechar y cómo contrarrestar quizás los puntos fuertes que tengan ellos en el grupo. Y si afecta a esto, a la construcción grupal, yo creo que hoy tenemos la suerte de tener un grupo de jugadores grande que ya vivió su primera experiencia profesional y una primera experiencia profesional muy buena, como fue Dogo y Pampas, en donde se empezaron a preparar en enero, en donde se cruzaron con equipos sólidos, con tiempos ajustados, donde se pudo manejar ciertos momentos de presión. Entonces, de ese lado, creo que si bien la construcción grupal fue esporádica, no tuvimos la misma preparación que se tuvo en mundiales previos de cantidad de concentraciones o tiempo grupal, digamos, del mismo grupo, creo que el otro aporte cuenta mucho. Creo que estos jugadores que hayan participado, hayan jugado una semifinal entre ellos y después Dogo haya jugado una final, suma mucho. Y la verdad que veo que en cuanto a los automatismos que se logran o las relaciones que se pueden lograr en un equipo que son importantes para transmitir a la cancha, se han logrado en este corto tiempo. Así que no veo que afecte, o esperemos que no afecte eso, al rendimiento. Perfecto. Hay otra pregunta, Álvaro, de Gabriela Martín, de La Voz, que dice, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de haber tenido competencia con el Super Rugby tan cercano al Mundial? Uf, creo que sin haberle leído, un poco dije las cosas. La ventaja es esa, el roce de los jugadores, las situaciones de presión y las situaciones que vivieron cada uno. Nuestros pilares compitieron contra algunos de los mejores pilares en primeras líneas del campeonato. Nuestros jugadores jugaron en un marco importante. Entonces, de ese lado hay una experiencia, más allá del haberse comportado durante seis meses en un marco sumamente profesional, que quizá una preparación de pumita no lo da porque son más esporádicas. Y la desventaja, como decía, quizá una desventaja por una costumbre a la que estamos sumergidos para preparar un Mundial. Quizá esta nueva dinámica sea mejor. Y no hablo en términos de resultados, sino quizá hablo en términos de cómo el jugador va creciendo y se va desarrollando. Y puede llegar a una cita tan importante como esta a ser protagonista. Lo más importante para nosotros es que los chicos lleguen acá después de haberse preparado tanto a ser protagonista y poder hacer todo lo que traen. Adelante, Jorge. Álvaro, acá atribuís que en este plantel de los pumitas, bueno, que es muy federal, haya solo... O sea, hay 20 jugadores del interior del país, muchos de Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, Mar del Plata. Y de la urba hay 10, pero no son habitualmente los que juegan en primera. ¿Se fijaron en eso? Es un hecho anecdótico. Hay muy pocos jugadores del top 12. ¿Sí? Quizás de primera. La verdad que cuando hicimos la elección, nos dimos cuenta de eso. Nos dimos cuenta de eso. En su momento, estos 30 jugadores, si bien traen toda una historia en su club muy importante, en el momento de ser elegido, nadie miró los colores a la camiseta. Entonces, de ese lado, creo que los jugadores están... No creo, estoy confiado que los jugadores son los que durante el proceso que arrancó el año pasado con Interacademia, que se continuó después en las academias y después con el tema de franquicias, son los que mejores rindieron y los que mejores se adaptaban a lo que nosotros buscábamos. Después, si... También es verdad que hay ocho jugadores cordobeses y en ese sentido, la camada quizás 2004 de Córdoba salió campeón del argentino. Hay cosas que se pueden relacionar y otras que no. Entonces, de ese lado, creo que cuanto más competencia tengamos y en cuanto más jugadores de distintos clubes aparezcan, mejor. La verdad que, como te decía, nos dimos cuenta al final de la elección de dónde provenía cada uno. Gracias. Adelante, Meli. Bueno, voy de nuevo. Teniendo en cuenta que Italia tuvo una participación histórica en el último 6 Naciones M20, consiguiendo el tercer puesto, ¿por dónde crees que va a pasar el partido? Y por otro lado, el head coach italiano dijo que no tenía muchos videos del juego de pumitas y que iba a ser una especie de incógnita. Si van a jugar con ese factor sorprendente. Gracias. Sí, puede ser. Yo creo que si vemos un poco el juego argentino, hay cosas muy similares en los equipos. Tuvimos un torneo en abril, un torneo de dos amistosos con Hawks en abril y otro en marzo. O sea que hay imágenes, hay. Pero bueno, bienvenido al factor sorpresa. Si alguien no sabe con quién se encuentra desde mi lado, súper bienvenido. Nosotros sabemos un poco lo que es Italia y creo que también si nos fijamos mucho en el rival, por ahí perdemos un poco el foco. Estuvimos pensando mucho nosotros porque lo que primero nos teníamos que contribuir era nosotros, era juntarnos. Estábamos hace ocho días juntos. Entonces en esos ocho días buscamos que era lo mejor que podíamos sacar nosotros sin dejar de lado quizá algunas oportunidades que nos presentan los rivales pero muy muy enfocados a nosotros. Creo que está bueno esto del factor sorpresa y hay que aprovecharlo. ¿Alguna otra pregunta? Mati acá, yo sumo una. Dale, Maxi Domingo. ¿Qué tal Álvaro? Mucho gusto, Maxi Domingo de ESPN. La semana pasada jugaron contra Nueva Zelanda un amistoso. Quería saber para qué le sirvió ese amistoso si ya Nueva Zelanda venía a jugar contra Australia amistosos también. Supongo que algo habrán visto de ellos pero bueno, si sirvió para medir el nivel un poco de lo que se viene y por otro lado ¿qué esperan de un torneo donde hay tantas potencias? Habitualmente las hay pero después de tantos años sin mundial ¿cómo crees que los chicos pueden afrontar este torneo? Sí, el partido voy al partido con Nueva Zelanda fue un justo un justo ganador en cuanto a lo que propusieron lo hicieron muy bien ellos lo que propusimos nosotros nos salió bien hay otras cosas que no tanto pero creo que todo partido de preparación sirve para esto para apuntalar lo bueno y para poder corregir digamos estos detalles que hicieron que predomine Nueva Zelanda y sobre todo que nos demos cuenta por ahí el ritmo con el que tenemos que jugar quizás veníamos del viaje veníamos de cierta de cierta sensación donde no había tanta tanto desplazamiento el partido nos sirvió para eso y creo en cuanto al torneo si bien hay un montón de potencia y por ahí recién lo dijo Merisa que hizo un muy buen seis naciones Italia creo que todos los equipos van mejorando de a poco y si hay dos equipos quizás son dos equipos muy competitivos no hay siempre está obviamente el local y puede tener cierta cierto favoritismo digamos del lado de jugar en su cancha de estar con su gente pero entiendo que los jugadores ya se sacaron esa esa expectativa de ver qué hacen los demás sobre todo para eso sirvió también este este amistoso y ahora estamos todos igual igual sabemos que las preparaciones que los torneos que la competencia por ahí no son iguales pero una vez que que entra en este torneo creo que lo más importante es ser protagonista y y buscar eso ¿Alguna otra pregunta? ¿Para cerrar? ¿Nadie? Bueno Bueno después muchas gracias Álvaro por el tiempo gracias a todos los periodistas que se conectaron vamos a estar compartiendo el link de YouTube donde vamos a estar subiendo la la conferencia así que muchas gracias a todos gracias Álvaro por tu tiempo que estás allá en Sudáfrica y tenés la agenda obviamente seguramente ocupada así que muchas gracias a todos Suerte gracias Gracias éxitos Bueno muchísimas gracias a todos por la cobertura es importante para para los chicos y para la familia allá también así que gracias por eso y nos estamos viendo pronto Éxitos hasta luego Hasta luego gracias